Muy buenas personas, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal y hoy os traigo un vídeo de GTA V Online Lleva sin subir un vídeo de GTA V Online un montón de tiempo y nada, hoy como es como han subido la nueva actualización y demás, que es un DLC del... como el ejército y demás, bueno pues nada, estamos aquí que voy a vender coches tengo 1.800.000 solamente y nada, voy a vender coches para comprarme un búnker un búnker bueno, o sea que nada, voy a vender este coche, que creo que me dan 1.000.000 creo que me dan 500.000 o así por venderlo, no sé si se fijo a ver, vender, ¿dónde está vender? ah vale, aquí arriba, 646.000, impresionante, bueno lo vamos a vender y nada, voy a vender otro coche más que tengo por ahí en el garaje, que la verdad es que los los tengo y la verdad es que no... y la verdad es que no los uso, o sea que para tenerlos me gasté un dinero en su día por ellos y luego no los he utilizado nada, o sea que ingresamos los 646.000, ya tengo 2.000.000, 454.000, que yo creo que el búnker más caro cuesta eso a ver, bueno voy a llamar al mecánico a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me acuerdo donde está, ahí no? el crew me ha blindado, lo uso un par de veces, que lo usaba para... para... como se llama? por aquí este garaje? se... bueno, aquí en el 3... creo que voy 1, 2, 3... bueno, a ver cuánto me dan por él y depende de lo que me den por él, vendo este coche o vendo otro que este coche también lo compré y luego no lo he utilizado ningún día ni nada, solamente lo he utilizado para dos carreras y ya está, o sea que a ver cuánto me dan por él quitamos la música, que si no salta el copy bueno, lo voy a ajustar aquí en pantalla, ajustes, sonido... nada, lo quitamos, o sea que para que no salte el copy, que si no... a ver, ahora... entramos y a ver cuánto nos dan por él y si no voy a vender uno que se parece como a un Porsche Panamera o una cosa así vender... 270 mil pues... pues sí, lo voy a vender y voy a vender también otro coche 270 mil, o sea que tendría 2 millones casi 700 mil y por lo visto también hay como un... como un camión que es una casa y... y todo el rollo, o sea que la verdad es que has metido una muy buena actualización por lo que he podido ver 2 millones 700 mil ahora... a ver... voy a traer otro coche y lo voy a vender, porque si no... mmm... no me va a sobrar dinero y de aquí pillaremos el primer coche, a ver... ah está en verde... uff, casi bueno, pues este coche que viene aquí la verdad que he llevado muchísimo tiempo sin jugar al... al GTA V, bueno porque... he jugado más al Farming, al... al Neferspie, al Drake Club, al... yo que sé, a estos juegos nuevos que... que tengo ahora y la verdad es que enganchan más que este, porque este es todo el rato lo mismo y si no son carreras son listas y si no, bueno, esto es todo el rato así y nada, pero a ver... depende de lo que tenga... eh... depende de lo que tenga esta actualización, a lo mejor jugaré más, subiré más vídeos... no subiré más vídeos... bueno, no se lo haré y ya tengo preparado un par de vídeos de Battlefield que la verdad es que son... bueno... dos pedazos de vídeos muy buenos por lo menos a mi me han gustado como han quedado grabados y demás y nada, estamos aquí en las oficinas vamos a la oficina 3 si, si, es la 3 yo creo a ver si carga que no pensaba yo que... que tardaba tanto en cargar pensaba que tardaba... mucho menos en cargar esto, pero bueno, a ver... a ver si carga... ah bueno, pues no ha tardado tanto el T20 es el que utilizo para las carreras o sea que... el T20 no lo voy a vender y luego este también lo utilizaba para las carreras de deportivos creo y nada, voy a vender este coche que decía yo que se parecía un Panamera pues no se, parece a un... se parece a un Ferrari creo que es un Ferrari esto o un Panameraje, no lo sé, fijo, entonces... bueno... y nada, voy a vender esto que por este coche si que me darán cien mil no... no creo que me den más la verdad es que este coche me... me ha encantado siempre nos vamos por este carril nos vamos por este carril voy a intentar llegar con el... con el coche... bien... buah... para que hablaré para que hablaré, justamente a la de... y por cierto, también subí vídeos... de carreras de acrobacias creo, es que no me acuerdo muy bien sí, creo que sí, que probando el Volti con el Turbo este nuevo y todo ese demás os ha llegado, vale, vale pues nada voy a vender este coche creo que me quitarán 200 o así por... por arreglarlo os agarré un poco caré 115 y ahí, hay que vender 445 mil pensaba que me iban a dar cien mil como mucho bueno, pues sí, lo vamos a vender y así ya estamos con... con un poquínino más de 3 millones y nada, voy a comprar un búnker a ver... primero voy a meter todo en el... en el banco ingreso... 445 mil sí, y nos quedamos con 3 millones 169 mil para atrás a ver... esto es lo que había visto antes centro de operaciones móvil 1 millón 125 mil la verdad es que tiene muy buena pinta no sé cómo se desbloquea ni nada para comprar y almacenar dentro de... bueno, pues voy a comprar un búnker que por lo que he visto en vídeos y demás se compran aquí entrar, entramos y estos son la disponibilidad de los búnkers 1 millón 600 mil 1 millón 500 mil 1 millón 100 mil 1 millón 400 mil 1 900 mil 2... 2 100 mil 2 300... voy a comprarme yo creo que el más caro el más caro puede ser... 2 millones 100 mil a ver este... 2 millones 375 mil a ver... mmm... no sé, no sé... 2 millones... 2 millones... bueno... voy a comprar este voy a ver lo que tiene que todavía no he visto lo que tiene por dentro estilo del búnker que ese es mi apagadino que este está guapo y a ver este... este la verdad es que me gusta bastante pero... pero... pero claro... la cantidad del... del dinero de momento no voy a poner nada a ver lo que me gusta el alojamiento privado 265 bueno... se lo voy a poner galería de tiro buff... es que como ponga esto como ponga esto me quedo ya sin dinero alojamiento privado eh... yo creo que si el alojamiento privado si que se lo voy a poner que me quedo con 2 millones 300 mil y luego esto un candy un coche para que será esto caddy el 1 o el 2 bueno... me ahorro... 35 mil o sea que me voy a quedar con el... con el primero 2 millones 300 mil me va a costar el búnker me voy a quedar más o menos que un millón y... y me quedaré con este también me quedaré con... con medio millón más o menos y le voy a comprar a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... como es... también tengo que ir a probarlo es que no se... ha recibido un regalo por comprar un búnker que regalo fijar destino bueno... no... 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 Y me voy a por el T20 Este coche Que es un Hummer en la vida real Pero aquí este no se consigue llamar este coche Y nada Y atropellamos a la mujer encima A ver como se ve por dentro Ah pues está guapo por dentro No hay que cambiar marcha Y no hay que ir a pulsar el triángulo Como en el drive club para cambiar de marcha Pero bueno, aquí no se cambia de marcha A ver A ver si llego ya Y cojo el No se si coger el T20 O coger otro coche que tengo por ahí Que me gusta bastante Y aquí el primero no es el R1 O sea que aquí en los juegos de coches es el cuadrado El cuadrado y el círculo O sea que a ver Nos bajamos Joder vaya torpe chaval Estoy tirando todo Garaje de oficina El número 3 Y nada Voy a ver si está aquí el coche que me gusta Porque últimamente es el que más me gusta de todos O sea que A ver si cargo Porque madre mía Grintitus Dios que calor hace aquí No digo en el juego Aquí en mi casa Madre mía No Pensaba que era el verde ese Pero A ver A ver si está aquí No Pues nada A mi que lo he vendido O está en otro garaje No lo sé Bueno Pero me cogeré El Me cogeré El T20 O este Que este también se le puede subir la suspensión Y no lo han ido más Bueno Nos salimos con este coche Y vamos a ir con este coche La verdad es que este coche también está muy guapo En alguna de las quedadas que hice También lo saqué A ver Pulsamos el Start A ver dónde está mi búnker Será esto Digo yo Bueno Igualmente voy a pasar ¿Cómo se ha cambiado la cámara aquí? Ah vale Aquí Como veis está súper guapo Nada Lo que os decía Voy a pasar por el Por el taller A ver cuánto me dan Que creo que por este coche Si quedan pastas Creo que dan 200 o 300 mil Qué bien suena A ver Me gusta este coche Madre mía Por cierto Este coche Creo que subí un vídeo En el En el canal Están tuneándolo No lo sé muy bien Pero creo que sí No me acuerdo Ni cómo se apagaban las luces Ni nada Vamos a ver cuánto nos dan por este coche Albany Primo personalizado Vender 551 mil Bueno Al momento no lo voy a vender Porque tengo medio millón A ver con ese medio millón A ver qué puedo hacer Ah vale En la flecha de la derecha Se cambiaban las luces Y cómo se pitaba No No Dios Pedazo de plazo Voy a tirar de freno a mano aquí Uff Qué diferencia De tirar de freno a mano En los otros juegos A tirar A tirar a este Nada Estamos a 4 kilómetros La verdad es que este coche No va es No es muy rápido Pero bueno Uy se queda Se queda el coche Y ahora que recuerdo En estos coches Creo que Pulsando la pantalla táctil O algo así Se hacía Que se podían abrir Las puertas Capó y todo Unos traficantes Rivales Están Transportando armas Por el Estado Traficantes No utilizados Te estaríamos agradecido Si los liquidases Pues no Lo siento mucho Pero no Voy a Voy a ver mi búnker Uff Qué curvita más guapa Cómo la he tomado bien A ver Nos hemos pasado un poquito Aquí recuerdo Que había como un bachecillo Exacto Tiramos de freno a mano A ver Uff Sin luces Y con las cortas La verdad es que Las luces hacen un poquillo De daño A lo mejor A lo mejor Tengo muy subido El brillo Tiramos de freno a mano Aquí Le falta un poquillo De salida Va la moto y se para Y también Madre mía Uy A ver A ver A ver Que llegamos A en nada He subido Suspensión Pulsando la X Así parece que las ruedas Son mucho más anchas Y demás Bueno También corro menos el coche Nada Venga Hemos bajado Suspensión Y a ver A ver A ver Nos falta al menos De Un kilómetro Para llegar Nos metemos por aquí Por aquí No sé si estoy yendo bien Ah bueno Si está yendo Bueno Nos hemos cargado La pobre moto Venga Venga ya En serio He tenido que Subir y bajar Suspensión Porque Y esto Yo creo que esto No estaba Bueno Impresionante Esto parece Una película Esta De ciencia ficción O que sea Ahí se puede meter El coche Y todo A ver Como es por dentro A ver si tarda en cargar O no Pero vamos El plano Este Cuando se abre Es impresionante Y esto Yo soy youtube Y ya está Que bueno Cachando el tío Y el regalo Que me tenían ¿Dónde está? Tu sabes Cómo se llamaba Esto no se puede pasar Ok Que bueno Perdón Hacenlo A ver A ver si se pasa Rambido Esto Porque ya Me está Aburriendo Un poco Escucha Esto Yo había cogido este o había cogido el otro El otro coche Impresionante, tendrá mucha aceleración Yo esto no lo he comprado, o sea que yo esto no lo tendré Vaya acelerándome del tío, que casi se caen del coche Hostia, ¿dónde va a dar la vuelta? Qué crack, ¿cómo va a dar la vuelta ahí? ¿Pues tú ves? Ah, esto será como la producción de coca, de hierba y todo eso Que tendrás que traer aquí las cosas y luego venderlas Porque si no no me lo explico ¿Puedo darle esto? Hostia, ¡p Valvem ...enough arms to effect regime change in two-thirds of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Ugh, Jesus. I'm gonna get out of here. I'm bombing someone tomorrow. I mean, I don't know what I mean. It doesn't matter. It's been wonderful. Remember, we never met, we never saw me. I don't know you, and anything you think I said, I didn't say, and you were delusional. Remember that. I'll be in touch. You're a hero. Well, I can handle the car here too. Oh, well, I can handle it here, but... A ver, pues voy a investigar esto. Bueno, no, me voy a quedar aquí. Y... Y ya subiré otro vídeo con lo que tiene dentro y demás, o sea que... Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejen su like y compartan. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.